Más de la mitad murió Estamos haciendo una inspección De cuestiones que no estuvieron autorizadas Como lo que están viendo aquí a mis espaldas Está esta bandera monumental Con esa bandera, el cual no tiene ninguna autorización Aparte del gobierno del estado No la hay, creo que ya la hay tampoco del municipio Y el INAH nos está también acompañando Esto lo llevamos ya hasta hace más de ocho meses Donde estamos dando seguimiento A todo el deterioro que se hizo Realmente ya un estudio Ya se hizo un tema ambiental Ya se vieron los árboles, se habló ya con la presidenta actual Se habló con el ayudante Se dijo que se tenían que quitar ciertas cosas Se dijo que se tenían que quitar esto Y hoy día estamos viendo que se acabó haciendo Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tanto va a ser un informe el INAH Como nosotros también haremos un informe Y por supuesto vamos a invitar a la protección civil del estado La tenemos que derribar No está autorizado Que esté dentro de un área natural protegida ¿Cuál es el problema aquí? La estructura está perdiendo mucho lo que es consolidación Está perdiendo estructura Los árboles que tenía Era lo que le daban esta fuerza Que mantenía unida a las piezas Por decirlo de una manera Lamentablemente al podarlos Estos árboles mueren Está perdiendo la fuerza que le da unión Lo que se tiene que hacer Es un trabajo de restauración Esta obra que viene a hacer Viene a lastimar A nuestra estructura de muchas maneras Viene a ser un riesgo Hacia el que esté constantemente El paso hacia esta estructura El que sube una persona no hay problema Pero esta persona mueve una piedra Multipliquemoslo por mil Van a ser mil piedras que se mueven Si no se hizo el acompañamiento ¿Qué pasó? Hicieron una perforación profunda De más de dos metros Pudimos haber dado con contextos arqueológicos Posiblemente dieron con contextos arqueológicos Y no dieron aviso Esto quiere decir Que todo esto es un libro Nosotros le arrancamos páginas Cada vez que destruimos una sección Y entonces no nos permite hacer una lectura correcta Así vamos destruyendo estas páginas poco a poco Y no las salvaguardamos Todo el patrimonio nacional es de todos Y necesitamos darle protección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!